Invitamos nuevamente a las personas de pie, a la población de su conjunto. Fabricio Valentino Tello Gómez es un niño que padece del síndrome de Kiplefei, enfermedad que le origina deformación en sus huesos y la pérdida auditiva. Es por ello que para este sábado 16 de diciembre vienen programando una rifa de una motocicleta. No actualmente él está estable, pero llevando el síndrome puesto en su puertito, pero últimamente ya se está malformando la columna, ya se lo ve, ya que tiene la mutación nuevamente en su cuerpito. Él aparentemente está sano, pero sin embargo, como lo vuelvo a repetir, él sí lleva interiormente la mutación que es el síndrome del FOB. Si bien es cierto, es un síndrome que es progresivo y a medida que él sigue creciendo, va mutando ciertas partes del esqueleto en este caso. ¿Él necesita una operación fuera del país? Mira, en verdad operación no, sino lo que él necesita es un estilo de vida diferente y acá lamentablemente nosotros carecemos, ¿no? Carecemos en Mimo Tarapoto, porque no decía en Perú, en Lima. Él, el país en el cual nosotros cercano estamos a viajar a Argentina, mejor dicho, reúne las condiciones para que él esté allá. Lamentó que algunas instituciones del Estado recibieron los tickets para el sorteo de la moto, pero que lamentablemente hasta el momento no le han cancelado. Refirió que desconoce el porqué del atraso. Efectivamente, nosotros hemos cursado talonarios de tickets a ciertas instituciones del Estado, así como también privados, pero a la fecha todavía no se está haciendo efectivo el monto de los tickets, y eso es la preocupación de nosotros. Si bien es cierto, la moto ya le hemos comprado, la moto ya está en exhibición, ustedes mismos son testigos de eso. Bueno, hacemos un llamado a las instituciones que tengan los tickets, que por favor ya no salgan la cancelación. Obviamente que no ha habido la presión de parte de nosotros, hemos solamente solicitado su apoyo y nos han aceptado, exactamente, pero a la fecha ya estamos a 13 y todavía no tenemos la otra parte que es el efectivo, que es lo preocupante para nosotros. Sin embargo, ustedes se han adquirido la motocicla, ¿han comprado con sus propios bolsillos? Sí, la moto la hemos comprado, nos ha costado 5.250 soles. O sea, no es para aclarar también a la población que no ha sido una donación, como de repente... No, la mente es muy frágil, ¿no? Muchas personas piensan eso, y que, bueno, eso hay que descartar, ¿no? La moto la hemos comprado nosotros, tenemos la factura, tenemos los documentos, y es más, el ganador de la moto va a poder elegir el color, es un rojo, un negro, ¿no? Y así estamos nosotros, este... Como le digo, este... Queremos llegar al día 16 para hacer la rifa de la motocicleta. Gracias.